Bueno, hay muchísimos temas de educación que conversar hoy día con el diputado de Bópolis, Felipe Caz. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Lo veíamos en una velatón frente a la Municipalidad de Santiago. Estado reunió con los padres tan molestos con las tomas, en general, incluso más allá de la toma del Instituto Nacional. ¿Qué es lo que usted propone? ¿Desalojar las tomas o hacer clases alternativas en otro lugar? ¿Cuál es su propuesta? No es mi propuesta. De hecho, esto nace de varias reuniones con apoderados que se sentían que no tenían ningún lugar donde recurrir. Y la verdad que piden algo súper simple. Quiero ser súper claro. Ellos no están en contra de las marchas, no están en contra de las manifestaciones. Muchos de sus hijos están a favor de que se haga una gran reforma educacional. Lo que piden es que, primero, no vulneremos un derecho básico, que es el derecho a la educación, y sobre todo pública. Las tomas, en el fondo, cuando se hacen con mayorías, si es que atropellan el derecho a una minoría que quiere estudiar, básicamente transforma eso que se supone que es un derecho, no es un derecho, sino algo que es susceptible a ser atropellado por mayorías circunstanciales. Entonces, lo que están pidiendo, y no solamente estaban los apoderados, había muchos estudiantes, pidiendo, por favor, hagamos todo tipo de manifestaciones, marchas, movilicémonos, van en el Congreso, pidamos participación. Pero, por favor, no, porque la toma, en el fondo, vulnera algo por lo cual se supone que está luchando. Pero como la toma está, frente a esa toma que ya está, ¿cuál es la postura suya y de este grupo de apoderados y de estudiantes? ¿Desalojar la toma o hacer clases en otro lugar? ¿Qué mejor? ¿Cuál es la solución? Por supuesto, desalojar. O sea, en el fondo aquí es garantizarle el derecho básico a la educación, que es constitucional y que es hecho por ley. Ojo, a un apoderado lo pueden llevar detenido porque su hijo no está yendo a clases. Y acá lo que está pasando es que la alcaldesa, lejos de cumplir su rol como sostenedora, y firmó, de hecho, un convenio con cada uno de sus apoderados, está haciendo protocolos que legitiman algo que es ilegal. Porque no está ninguna ley en que estudiantes puedan votar y que 1.900 estudiantes, por ejemplo, el Instituto Nacional, atropellen la voluntad de 1.500, que sí quieren estudiar. O sea, diputado, usted cree que... O sea, realmente creo que aquí la alcaldesa se está metiendo en un problema no menor, porque está violando la ley, no está cumpliendo su deber, y está vulnerando un derecho básico de todos los estudiantes chilenos, que está en la ley. O sea, es muy rara la situación. Para entender su propuesta, ¿cualquier colegio que esté en toma debe ser inmediatamente desalojado por las autoridades, aunque esa toma se haya votado? Por supuesto, si lo que pasa es que no está en ninguna parte, el que tú puedas vulnerar, la mayoría... ¿Qué pasa si es que una mayoría de repente dice, vamos a expulsar de este... no vamos a permitir que entre un alumno homosexual? ¿Vamos a respetar a esa mayoría? ¿Que vulnera un derecho básico de ese alumno asistir? Usted como alcalde hubiera desalojado todas las tomas que se han producido, por ejemplo, la Revolución Pingüina, que fueron tomas en los colegios. ¿Usted hubiera entrado con carabineros a cada uno de esos colegios a desalojarlos por la fuerza de los estudiantes? Te insisto, yo no habría dejado que se vulnera un derecho básico... O sea, si hablamos del derecho a la educación, aquí los mismos que marchan porque la educación sea un derecho y no un bien de consumo, callan y no están aquí para defender el derecho de la minoría. O sea, cuando la mayoría nos conviene, hablamos de derecho, y cuando vulneran los de otros, simplemente, silencios a mí, honestamente, me entiendo. Si es que vamos a hablar de derecho, hagamos que se cumpla siempre. Esa es la gracia de un derecho versus simplemente un bien de consumo, como quieran decir. Y más allá de las tomas, ¿cómo evalúa usted la gestión de la alcaldesa Toá en el ámbito educacional? ¿Cuándo están produciendo estas tomas y cuándo se acusa todavía de los problemas de infraestructura que se dice son históricos de años de estos colegios? Yo respeto mucho lo que está buscando hacer la alcaldesa. La alcaldesa de Carolina Toá tiene una gran vocación por la educación. Lo que no respeto, en el fondo, es que ella siento que está entrampada por lo que probablemente le dijo el alcalde Saraquet. O sea, en el fondo, yo creo que está angustiada, se da cuenta que encima de su política de permitir las tomas, fracasó, se destruyó el liceo de aplicaciones, casi se incendió el Instituto Nacional. Los apoderados hoy día se quieren ir de la educación pública. O sea, estamos luchando por una reforma educacional que la gracia es que la educación pública se eleve. Y resulta que aquí, en los mejores colegios de la educación pública, hoy día en la torne, al frente de la municipalidad, muchos apoderados diciéndole a la prensa, a todo el mundo, mis hijos me piden que me saquen del mejor colegio de Chile. Eso no tiene ningún sentido. ¿Usted cree que la alcaldesa quiere desalojar, pero políticamente no puede hacerlo? Yo creo que está entrampada, pero honestamente prefiero que diga, tal vez en su minuto, me equivoqué en mis dichos contra Saraquet. Y hoy día la verdad que lo que corresponde es que ella haga valer un derecho básico de esos estudiantes y de esos apoderados, que están pidiendo que por favor, si es que quieren, o por último digo yo, si es que no puede desalojar porque políticamente es insostenible, que por lo menos ofrezca una alternativa para que esos apoderados vayan con sus hijos a estudiar alguna parte. Hoy día están, llevan más de un mes, y están realmente angustiados porque sienten que el año no van a perder. Diputado, ¿para usted nunca una toma de un colegio bajo ninguna circunstancia es algo legítimo y que la autoridad debería respetar? Yo creo que nunca es legítimo vulnerar el derecho de otro. El derecho a la toma termina mientras empieza el derecho al otro de estudiar. Porque de verdad creo que si es que no nos... en la democracia no se trata de atropellar a los otros. Se trata de dialogar, se trata de construir, y por eso hay muchas formas de manifestar. De hecho, si tú me preguntas a mí, ¿qué es lo que más éxito le ha dado al movimiento estudiantil? Las marchas. Y las marchas no vulneran ningún derecho de otros. No necesariamente. Por ejemplo, le insisto, la revolución pingüina formada no en base a marchas, sino en base a tomarse los colegios. ¿Qué es lo que ha generado más simpatía con la ciudadanía? ¿Qué es lo que le ha permitido? ¿Tú crees que le ha generado algún apoyo al movimiento estudiantil lo que pasó en el liceo de aplicación? Yo te aseguro que no. Yo creo que hoy día ningún chileno está contento con lo que está pasando en la crisis de la educación pública en Santiago Centro. Y por eso me hay que poner como contraposición. Estos apoderados dicen, oye, felices de que tengamos reforma educacional. Felices de que debatamos en serio sobre el sistema educacional. Pero eso no tiene nada que ver con destruir los colegios, ni con vulnerar el derecho de esos estudiantes a poder ir. Antes que se nos acabe el tiempo, lo cambio a otro tema en un tremendo salto. El tema del acuerdo al que llegó Amplitud con el gobierno por el sistema binominal. Usted ha dicho, ya lo sabemos, que en la derecha cada uno se pelea por salir en la foto. Yo lo que quiero saber es si hoy día la alianza para usted está compuesta por tres grupos o cuatro. Yo espero que por cuatro, por cinco, por mucho más. La verdad es que... No, pero de lo que hay hoy día. Yo espero... Amplitud está en la alianza. Yo espero que esté en la alianza, sí. Esa es mi intención. Ahora, yo creo que se equivocaron. Y creo que se equivocaron porque en el fondo, creo que aquí el que ganó fue el gobierno, que logró un acuerdo hecho a la medida de ellos. O sea, en el fondo un acuerdo, así como se le criticaba el binominal que Pinochet había hecho el acuerdo con lápiz para que le favoreciera a su sector. Yo creo que aquí están haciendo lo contrario. Y ganó tal vez amplitud porque aparece como en la foto, pero yo creo que ganó el gobierno y ganó amplitud en la foto, pero no ganamos con un sistema electoral que tenga legitimidad para que ojalá un sector no esté diciendo en los próximos 20 años que este modelo de sistema electoral fue hecho a la medida de un solo sector. ¿Usted va a votar a favor o en contra? A favor de la idea de vigilar y probablemente en contra de distintos artículos, como por ejemplo el aumento de tantos parlamentarios, particularmente en esos lugares donde siento que se hizo la medida de un sector político. ¿Y de la reforma que facilita la creación de partidos políticos, que fue algo que consiguió amplitud el gobierno? ¿A favor o en contra? Bueno, yo tengo entendido que ese era un tema que estaba conversado, P.P. Auten en su minuto me lo comentó en la misma cámara, que era un acuerdo que lo habían pedido tanto los independientes como amplitud. Yo obviamente yo aplaudo el que se permita favorecer eso. Y lo que más aplaudo, y que ojalá que se cumpla, porque lo que hemos pedido, le pedimos a Peñalí y nosotros mismos desde Bópolis, era que se limite la reelección de los parlamentarios. La verdad que ese es un tema que está en el aire, no se ha hablado mucho, pero si es que está en el protocolo, ojalá que se cumpla, porque si es que eso se cumpla, creo que haría que este traje a la medida, no sea solamente de los que estamos adentro, sino que permita más renovación en el Congreso. ¿Usted cree que si no estaban todos los partidos, no era adecuado llegar a un acuerdo con uno de los miembros de la oposición? No, 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 yo no critico el que... Departe la oposición, no estoy diciendo que sea el gobierno, pero... Ojo, yo no critico el que Amplitud haya llegado a un acuerdo. Eso lo encuentro... Puede llegar solo, no hay problema. El problema está que el acuerdo que llegaron es el acuerdo que le conviene solamente a la mayoría. O sea, yo creo que el acuerdo es malo para el sector. Por lo tanto, creo que hicieron un mal acuerdo para el país, porque no, sobre todo en el caso de los senadores, beneficia artificialmente a un solo sector. Felipe Cas, muchísimas gracias por habernos acompañado en CNN Prime. Muchas gracias por la invitación.